El presidente de la República de Colombia Muy buenas tardes. Saludo para el presidente de la República de Colombia, Iván Duque, para todas las autoridades de Colombia y de Perú que han participado en esta importante reunión como parte de la visita de Estado. ¿Qué ha hecho en nuestro país? Hoy hemos tenido una reunión de trabajo bastante fructífera. Nos hemos reunido con los ministros por más de una hora para analizar la relación entre ambos países, todo lo que hemos avanzado y lo que falta también como tareas para trabajar en un futuro. Manifestarles que hemos verificado lo excelente que están nuestras relaciones desde todo punto de vista. Relaciones desde el punto de vista de la amistad, relaciones comerciales y que hay la voluntad de ambos países y sus gobiernos de fortalecerlas aún más. No solamente coincidimos porque somos parte de importantes niveles de países que estamos juntos a través de la Alianza del Pacífico, la Comisión Andina, pero también hay una relación muy rica bilateral y que ahora hemos decidido fortalecerla. Compartimos más de 1.600 kilómetros de frontera en nuestra Amazonía, que nos hemos comprometido en preservar. Preservar cuidando la deforestación, cuidando que no continúen los cultivos ilícitos, cuidando que la minería de mercurio no atente contra nuestra gran Amazonía. Y para eso tenemos acuerdos de cómo trabajar conjuntamente esta gran frontera y cómo lograr que la población de ambos países que está a lo largo de esta frontera también se vea beneficiada en su nivel de vida con las decisiones que estamos tomando. En consecuencia, hay una gran tarea por llevar adelante y nos hemos puesto metas concretas porque como hemos quedado, la voluntad política tiene que traducirse en acciones específicas que denoten que hay el acompañamiento de los equipos de trabajo en la decisión política que tenemos ambos presidentes. Nos vamos a volver a reunir en una visita que vamos a recibir nuevamente del Gabinete Binacional dentro de tres meses y el 27 de agosto hemos acordado reunirnos y tiene que ser en la Amazonía para ver cómo van adelante los acuerdos que hemos tomado. Así que para nosotros aquí en nuestro país siempre es un gusto y un placer tener al presidente de Colombia y manifestarle nuestra gran amistad permanente para seguir fortaleciendo estos vínculos que tenemos entre ambos países. y una muestra de ello es la condecoración que en su máximo grado le otorgamos al presidente de Colombia y en su representación a todo el pueblo colombiano. Gracias. Gracias. A continuación palabras del señor presidente de la República de Colombia Iván Duque Muchísimas gracias señor presidente Martín Vizcarra presidente de la hermana República del Perú Mi saludo especial a la señora vicepresidenta al primer ministro señor canciller y todos los integrantes del gabinete de gobierno del Perú Saludo a todos los miembros del gabinete colombiano Quiero expresarle en primer lugar presidente que para mí es un gran honor estar hoy en esta hermana República es un honor recibir esta condecoración la más alta condecoración que tiene el Perú y la recibo en nombre del pueblo colombiano un pueblo hermano pueblo amigo pueblo fraterno con el cual tenemos vínculos indisolubles que se han labrado a través de los años Quiero expresarle presidente que esta visita de estado reafirma y solidifica nuestra relación bilateral hoy podemos decir que Colombia y Perú están unidos en el propósito integrador de la región estamos presentes en la comunidad andina desde hace 50 años está presente también en la alianza del pacífico otro gran instrumento integrador desde el punto de vista comercial y de inversiones está también presente en prosur una institución en la cual hemos participado para darle un nuevo aire a la integración no ideologizada no sesgada también está presente en los esfuerzos maravillosos que se han adelantado a través del grupo de Lima para denunciar oportunamente los atropellos de la dictadura que ha erosionado las instituciones en Venezuela y que nos ha permitido defender principios comunes para que se restablezca la democracia y el orden institucional en un país hermano y está presente en el sistema interamericano también apreciado presidente compartimos esos ejes de integración y desde el punto de vista bilateral hoy hemos tenido importantes avances que también nos permiten desde Colombia reafirmar nuestra hermandad con el Perú no solamente tenemos vínculos comerciales crecientes sino que tenemos importantes flujos de inversión son miles de millones de dólares los que se han invertido por parte de empresas colombianas en el Perú y también hay una inversión significativa de empresas peruanas en nuestro país ¿qué queremos? seguir estrechando esos vínculos comerciales ser capaces de resolver inquietudes que tengamos microsectorialmente y que nosotros tengamos un comercio que sea un verdadero gana-gana para los dos países en segundo lugar reafirmo también que hoy hemos planteado los instrumentos de cooperación en materia de seguridad para enfrentar el narcotráfico para enfrentar la minería ilegal o la extracción ilegal de minerales dos fenómenos que amenazan nuestras fronteras que además hacen parte de un fenómeno ecocida deforestador que nos duele a todos y hoy nos hemos comprometido a fortalecer esa cooperación de seguridad para mejorar la interdicción y para enfrentar esos carteles que están detrás de la deforestación y la expansión de los cultivos ilícitos celebro también presidente que en la agenda bilateral está muy presente la protección del medio ambiente la protección de la biodiversidad y la lucha contra los estragos del cambio climático los mecanismos de adaptación de mitigación la promoción de las energías renovables no convencionales y por supuesto que nosotros le podamos mostrar al mundo porque la protección de nuestra amazonía como pulmón de la tierra requiere también una gran contribución de la comunidad internacional celebro también presidente que hay temas como la equidad de género y la participación de la mujer que los estamos trabajando bilateralmente Perú se une también a los países que tienen gabinetes paritarios y ese es un mensaje claro para la sociedad de cómo empoderar el liderazgo de la mujer celebro también presidente que en estas conversaciones que hemos tenido hablamos de las regiones de frontera de cómo poder llegar a esas poblaciones que están apartadas y muchas veces han sido lejanas al apoyo integral del Estado para que trabajemos coordinadamente bajo los mecanismos de zonas especiales de intervención integral y que llegue la seguridad con toda la provisión de bienes públicos temas que también tocamos en esta reunión y no puedo dejar de mencionar también una cruzada común que tenemos apreciado presidente Vizcarra y es la lucha frontal contra la corrupción la corrupción es un mal que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones la corrupción termina lacerando el desarrollo institucional y por eso también celebro que entre Colombia y Perú podamos trabajar en esa iniciativa global que apenas está en una etapa inicial pero que debemos estimular todos los días y es tener una corte internacional anticorrupción para enfrentar esa corrupción transnacional y ser claros y contundentes que las empresas que corrompen funcionarios deben tener sanciones severas y la sanción más importante que es el rechazo social yo creo presidente que esta es una agenda grande vigorosa y que tenemos que desarrollarla y por eso la celebración del gabinete binacional el 27 de agosto en el Perú en una región de la provincia peruana de la amazonía peruana será para nosotros un verdadero honor y quiero cerrar diciéndole esto presidente he tenido siempre un gran amor por este país tuve la oportunidad de trabajar como representante de Colombia en el Banco Interamericano de Desarrollo y compartir nuestra oficina y nuestro trabajo con el Perú ahí conocí a muchos funcionarios al señor canciller la señora vicepresidenta conocí además en detalle los rincones del Perú fueron más de 30 visitas que yo hice durante nueve años a distintas regiones de este país y yo sé que como lo decía alguien el Perú tiene esas letras maravillosas la P de patria la E de esperanza la R de rifle y la U de la unión y que esta sea una ocasión para desde el corazón del pueblo colombiano reafirmarle nuestro aprecio y nuestra hermandad a todo el pueblo peruano muchas gracias presidente señoras señoras y señores la ceremonia de condecoración ha concluido a continuación los señores presidentes darán una declaración a la prensa a continuación los señores presidentes responderán una pregunta de los medios de comunicación previamente sorteados la primera pregunta será del medio de comunicación W Radio gracias buenas tardes presidente Duque presidente Vizcarra María Camila Correa de W Radio Colombia quisiera preguntarle si en el encuentro que tuvieron con los países de la comunidad andina en la que participó el presidente Evo Morales hubo un acercamiento para que facilite la transición democrática en Venezuela teniendo en cuenta que ese país ha sido uno de los mayores defensores del régimen de Nicolás Maduro y también teniendo en cuenta las directrices del grupo de Lima muchas gracias yo lo que diría es que la defensa de la democracia la defensa del orden institucional está presente siempre en todos los encuentros de los países que compartimos el interés común de defender la carta democrática interamericana nosotros con el presidente Vizcarra hemos participado activamente en todos los foros multilaterales y hemos sido claros además que Colombia y Perú están enfrentando la peor crisis migratoria que haya vivido América Latina en su historia reciente Colombia con más de un millón de migrantes el Perú con más de 700 mil migrantes sabemos que si no hay una recuperación institucional de Venezuela y no hay una transición que empiece por la salida del dictador será muy difícil que este fenómeno no se siga incrementando y esos temas siempre estarán presentes en estas discusiones porque el presidente Vizcarra con el grupo de Lima ha sido también un gran defensor de sus valores democráticos y Colombia ha estado presente en el grupo de Lima y está presente en todos los foros multilaterales como lo expresamos también en ProSur que necesitamos que todos nos unamos para respaldar a la Asamblea Nacional y al presidente Guaidó y que llegue la dictadura a su final en Venezuela la única solución la única solución para la reconstrucción institucional de Venezuela empieza con el fin de la dictadura y la salida de Nicolás Maduro sólo complementando sólo complementando las palabras del presidente de Colombia decirle que sí efectivamente el día de ayer en la reunión que hemos tenido los cuatro presidentes en la comunidad andina hemos tratado el tema de Venezuela y se han planteado y se han puesto sobre la mesa precisamente los graves problemas que generan a través de la permanencia de un régimen que lo consideramos ilegítimo desde el mes de enero de este año en Venezuela y hemos visto que tenemos que encontrar una solución tanto desde el análisis propio de la situación que se encuentran los hermanos venezolanos en su país como también la situación que se encuentran los países que han recibido la migración venezolana en cantidades que superan los cientos de miles de personas en consecuencia analizamos también hoy en la reunión bilateral de que en el contexto internacional no se ha ponderado el efecto real de la migración venezolana que recibe Colombia y que recibe Perú como también los otros países de la región esta migración que está por el orden de los tres millones es una migración que supera largamente cualquier otro proceso migratorio que se ha dado a nivel mundial y sin embargo la comunidad internacional no ha ponderado esas circunstancias por eso y por la situación que se encuentra en la propia Venezuela tenemos que hacer esfuerzos en que este país retorne al cauce democrático lo hemos dicho en la reunión bilateral lo hemos dicho ayer en la reunión de la comunidad andina y lo diremos en cuanto foro haya para lograr ese objetivo en el menor tiempo posible a continuación pregunta de TV Perú presidente Duque presidente Vizcarra buenas tardes anunciamos desde TV Perú en primer lugar teniendo en cuenta la reunión que sostuvieron ayer en la en la CAN y la reunión que ha sostenido hoy cuáles son los principales puntos en común entre las políticas entre ambos gobiernos y de qué manera se están plasmando en la declaración que han suscrito ahora sobre todo de qué manera se ha plasmado en minería ilegal en lucha contra el narcotráfico y en otro punto si me permite presidente Vizcarra hoy usted convocó a una a una reunión a los miembros del consejo para la reforma del sistema de justicia a qué acuerdos y de qué manera se ha llevado a cabo esta reunión hoy temprano gracias bueno muchísimas gracias yo quiero empezar por destacar lo que empezó ayer una reunión de la comunidad andina de naciones conmemorando 50 años de integración 50 años que nos deja una comunidad andina con varias condiciones que son importantes de resaltar estamos hablando de casi el 11% del PIB de toda la región está en la comunidad andina estamos hablando del 9% de la inversión extranjera directa de toda la región está en la comunidad andina estamos hablando de casi el 1% del PIB mundial en la comunidad andina y eso nos demuestra que es un proceso de integración vigoroso y la declaración de ayer pudo mostrar con claridad esos ejes comunes que tenemos los miembros de la comunidad andina hoy hemos reafirmado eso bilateralmente valores de legalidad la lucha contra el narcotráfico la lucha contra los cultivos de uso ilícito la lucha contra la extracción ilegal de minerales y particularmente algo que también se planteó ayer y es que no solamente tengamos un observatorio en el marco de la comunidad andina para enfrentar esos fenómenos sino que tengamos también una clara definición que queremos ser una región libre de mercurio para que no tengamos esos vertimientos negativos en los ríos y en las cuencas hidrográficas de nuestros países también quedó presente nuestros puntos de encuentro con el emprendimiento el libre comercio la promoción empresarial cómo abordar la cuarta revolución industrial y cómo nos debemos preparar los países para enfrentar los choques que se podrían presentar en el mercado laboral si no avanzamos hacia una formación que también aborde los temas de inteligencia artificial internet de las cosas o las tecnologías de encriptación de seguridad conocidas como blockchain ayer lo planteamos y hoy también lo tocamos Colombia tiene el centro de la cuarta revolución industrial en el marco del foro económico a disposición de la región y queremos que sean también los empresarios y el gobierno peruano el que pueda aprovechar ese centro hablamos de la agenda ambiental que es tan importante la expansión de las energías renovables no convencionales que tengamos además la promoción de un sistema vehicular mucho más limpio hablamos también con total claridad de cómo queremos enfrentar esos fenómenos como la deforestación y hablamos del entorno internacional y el multilateralismo entre otros yo creo que ahí hay un eje temático bastante enriquecedor y yo no puedo dejar de mencionar que en esa agenda el haber puesto también la lucha contra la corrupción como una agenda común y promover un instrumento como una corte internacional para enfrentar la corrupción transnacional hace también parte de los objetivos comunes hablamos ya de Venezuela por supuesto y sin el deseo de entrometerme en la segunda parte de la pregunta yo creo que los esfuerzos que puedan hacer todos nuestros países por tener una justicia más cercana al ciudadano con mejores procesos de selección de talento una justicia que tenga herramientas tecnológicas para que no sea lenta y sea rápida y sea transparente y abierta al escrutinio ciudadano son vitales para que la justicia esté presente en los territorios para que no se le demore al ciudadano de a pie y a los más vulnerables son esfuerzos que todos nuestros países requieren avanzar en Colombia hemos tenido intentos fallidos de reformas al sistema judicial y también tenemos aciertos en reformas entonces quiero celebrar que también en la agenda de nuestros países esté presente un mejor sistema judicial para justamente ser más efectivos en la derrota de la criminalidad de la corrupción y también la derrota de cualquier forma en la que se quiera atentar contra el curso institucional gracias y quizás lo significativo de la reunión que hemos tenido ayer y complementado el día de hoy es que estos esfuerzos se pueden potenciar si lo trabajamos de manera conjunta porque nosotros en el Perú ya hemos tomado acción para combatir la minería ilegal la deforestación la corrupción y lo estamos haciendo como les consta a todos los peruanos de manera decidida con mucha firmeza el problema es que los delincuentes los corruptos no reconocen fronteras y entonces aprovechan de la falta de coordinación que tienen los gobiernos y los países para evadir cuando la justicia los persigue y entonces si nosotros también articulamos a nivel de los gobiernos vamos a tener mucho mayor fuerza y estrategia para combatir este tipo de males saben ustedes por ejemplo que para tomar decisión clara respecto a la minería ilegal con uso de mercurio en nuestro país hace más de tres meses que estamos interviniendo en una zona conocida como la Pampa en Madre de Dios donde la minería ilegal ya hizo una intervención muy fuerte generando la deforestación de más de 12.000 hectáreas no solamente estableciendo minería ilegal deforestación trata de personas prostitución infantil es decir todos los males de la sociedad juntos ya lo estamos enfrentando pero cuando nos preguntamos y el oro que ahí se producía donde se vendía salía de las fronteras y entonces tenemos que encontrar una trazabilidad de esa producción para poderlo controlar y si no tenemos el apoyo de los países vecinos nuestro esfuerzo será insuficiente cuando ayer juntos Colombia Ecuador Bolivia y Perú decimos vamos a combatir la minería ilegal somos mucho más fuertes cuando decimos vamos a cuidar el medio ambiente o vamos a luchar juntos contra la corrupción nos fortalecemos y finalmente vamos a lograr los objetivos eso es lo importante de que este esfuerzo de integración no solamente vaya en mejorar el aspecto comercial que es importante sino que trasciende a la relación comercial yendo a decisiones conjuntas para fortalecer nuestra lucha contra males que viven todos nuestros países y hablando de males que viven nuestros países paso a responder su pregunta que era específicamente para nuestra realidad nosotros el año pasado realmente miramos con mucha desazón con mucho rechazo como el sistema de justicia de nuestro país tenía niveles muy grandes de corrupción a través de unos audios a los cuales todos aquí en el Perú tuvimos acceso y dijimos vamos a iniciar la reforma del sistema de administración de justicia y estamos trabajando en ese camino y se han hecho cambios constitucionales hemos hecho un referéndum con la participación de todos los ciudadanos para que la población también tenga una posición al respecto y vamos avanzando pero en este proceso el Congreso de la República recientemente aprobó una ley que crea el Consejo de Reforma del Sistema de Justicia integrado por ocho instituciones donde está el Congreso de la República el Poder Judicial el Ministerio Público el Tribunal Constitucional la Contraloría General de la República la Defensoría del Pueblo la Junta Nacional de Justicia y la Presidencia de la República de las ocho instituciones siete están habilitadas y el día de hoy decidimos establecer el inicio de esa comisión que tiene 90 días para emitir un documento que es la política de justicia que queremos ver hoy nos instalamos ha sido una reunión muy positiva con la voluntad de las siete instituciones de llevar adelante esta reforma del sistema de justicia se tomó el acuerdo por consenso de que quien presida la Comisión de Reforma sea el Presidente de la República cosa que agradezco la confianza de todas las instituciones en el liderazgo que estamos teniendo para el logro de estos objetivos y así vamos a tener instituciones más preparadas para luchar contra la corrupción y como lo hemos buscado aquí en estas reuniones lograr la confianza de la población en sus gobiernos así que seguimos trabajando juntos yo le agradezco Presidente por coincidir y trabajar en ese sentido gracias gobierno del Perú el Perú primero